Hoy nos acompaña una psicóloga, sex coach y sex blogger. Con nosotros, la licenciada Silvia de Ochoa. ¡Hola Silvia! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¿Qué onda chicos? ¡Qué gusto para mí también verlos! Activas algo dentro de nosotros y los que también están en casa, Silvia. O sea, 2.5 millones de reproducciones cuando, antes de que empezara el programa, tenía la última sección que hicimos de multiorgasmos. Es un boom lo que tú hablas, lo que tú dices. Polémico, te voy a decir. Te adelanto que fue polémico el tema pasado. Sí, claro. Hay quienes no comparten, pero pues bueno, es una profesional, sex coach, se dedica a eso, le creo más allá que a ustedes. Platícanos de hoy y sobre todo si nos trabajaste un material. El día de hoy es un tema que va dirigido para la genitalidad femenina, pero los hombres deben de poner muchísima atención. Así que, si quieres, ¿lo vemos? Vamos, yo quiero verlo. Es relativamente raro que las mujeres consigan el orgasmo a través de la penetración, aun y cuando la vagina está llena de terminaciones erógenas, como el famoso punto G. El punto G es la forma reducida de decir punto Grafenberg, nombre que toma del ginecólogo alemán que empezó a investigar sobre ello en los años 50. Este se hallaría dentro de la vagina, en la pared frontal, a una distancia de entre 3 y 5 centímetros desde su abertura en la vulva. Los científicos no se ponen de acuerdo en si el punto G existe como una estructura anatómica real, como un clítoris interno o si es simplemente una zona especialmente sensible para muchas mujeres. Lo que sí que se sabe con certeza es que estimular esa zona produce placer y puede llevar a las mujeres a tener muchos orgasmos y la famosa eyaculación femenina o squirt. Sin embargo, esto alerta mucho ya que las mujeres se preocupan por estar en la búsqueda del punto G, trayendo una reducción en la atención y en el propio placer del acto sexual. Y es que están enfocados en una zona concreta que desafortunadamente puede traer la frustración si simplemente no lo encuentran. ¿Qué fue, Daniel? ¿Qué pasó? ¿Todo bien en casa? Dijere, dijere, salpico. No, pues es que está muy interesante esto, sí me salpiqué de conocimiento. Me da mucho gusto. Pero, pues es que realmente todo esto lo voy a usar hasta el día que me case, obviamente. Preguntas, acuérdense, la más tonta es la que no se hace, voy con la mía. ¿Se llama punto G tanto en hombre como en mujer? Sí, sí. Lo que pasa es que en el hombre también lo podemos conocer como punto P. Entonces, podríamos decir que sí es el punto G masculino o femenino o bien el punto P para el caso de los hombres. ¿Te parece si dejamos el punto P para otro programa y nos centramos en el punto G? Por supuesto, femenino. Vamos a hablar del femenino el día de hoy. ¿Está el punto G en el clíptory? En el clíptory, no. Fíjate, es que ahí hay... Vamos a empezar con esta desmitificación, porque se habla de que no, no está asociado, pero yo te pudiera decir que si nosotros vemos la estructura del clíptory... Yo voy a decir... Tú dime clíptory, aunque se llame clíptory. De clíptory, ¿qué pasa? Este sí tiene una conexión, porque ustedes a lo mejor van a reconocer el clíptory como un botoncito de placer. Sin embargo, eso es nada más la punta del iceberg. Realmente, oh yeah, por dentro la estructura forma como una especie de cuernitos y estos a su vez van a estar rodeando todo el suelo pélvico. Entonces, por dentro de la vagina es donde encontraremos que podemos estimular raíces del clítoris que conocemos nosotros como el punto G. ¿Qué trae Daniel, mi graña, con tu explicación? ¿Todo bien, Daniel? ¿Estamos bien? Estoy bien, pero tengo una duda. Chavos, despiertos. Entonces, es prácticamente imposible lograr el squirt con el pélvico. ¡Vámonos por ahí! ¿Qué es squirt? ¿Qué es squirt? ¡Ay, Dios! Ah, ok, ok. Bueno, la eyaculación femenina... Yo no sé qué es squirt. Un refresco. ¿No? O sea, bueno... ¿Qué es? ¿Qué es el squirt? No, fíjate que... ¿Qué es el squirt? Al final de cuentas, están muy ligados esos temas. El squirt es lo que nosotros conocemos como la eyaculación femenina, ¿no? Bueno, a decir verdad, la eyaculación femenina es una cosa y el squirt es otra cosa, pero se viene confundiendo. La eyaculación femenina es... Vamos a hablar de fluidos, ¿les parece? Es un fluido blanquecino, no tan abundante como un squirt. Pero, obviamente, el squirt lo tenemos muy conocido, sobre todo por la escuela, mala escuela de la pornografía, en donde vemos un chorro que se dimensiona y, bueno, al cual muchas mujeres y hombres quisieran llegar, que asocian con un orgasmo increíble y tengo que decirles que no es así. El squirt no es una garantía de orgasmo, ¿cómo la eyaculación femenina sí lo pudiéramos decir? No, ahí sí ya me estás volando la cabeza. O sea, ¿cómo no va a ser esa eyaculación femenina? Bueno, ese squirt un orgasmo, si ella misma... O sea, yo... Bueno, me estoy de la... O sea, las mujeres se ven que están teniendo un orgasmo, Silvia. Sí, puede estar... O sea, vamos, pudieras tenerlo junto al orgasmo, pero también puede ser que tengas un squirt y aún sigas tú trabajando en la búsqueda del orgasmo. Y esto es muy importante mencionarlo porque hay mujeres que van en la búsqueda del squirt en lugar de ir en la búsqueda de su propio placer. Y es importante como relajarnos en ese punto. ¿Se puede tener el squirt sin... Orgasmo. Sin tocar el punto G o está ligado el squirt orgasmo con punto G? Está ligado el orgasmo al punto G. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de estimularlo para que esto realmente funcione. Hay muchas dudas, chicos, sobre todo de la composición de este liquidito que pudiera salir de que, oye, será el caso de que me esté haciendo pipí, ¿no? Y puedo decirles con seguridad que no, no estás orinando a tu pareja, o sea, que eso ya es otro tema. Que es una parafilia. Es la lluvia dorada. El Golden Shower. Entonces, bien, bien, la verdad es. Por eso te cierran el TikTok. Por eso te cierran el TikTok, cachondona. Ah, la que hacen de los bebés. Esa que cuando van a... Ay, eso es Baby Shower, papá. ¿Estás distraído? ¿Estás distraído? ¿Estás distraído? ¿Estás distraído una pregunta aquí en vivo? Ahora estamos en vivo, no se olviden. De un tal Maniel Di Graña que le gusta mucho escribir a él. Un viejo amigo. Dice, llevo años buscando el punto G en mi novia y nunca lo he encontrado. ¿Será que no tiene uno? Ay, tengo que decirles que todas las mujeres tenemos punto G. ¿Qué les parece si les digo dónde está? Porque creo que es muy importante que podamos, pues bueno, saber dónde buscar, ¿no? Chicas, todos yo les voy a pedir, todos hombres también, que con su dedo índice, levanten su dedito. No, no, no. ¡Ay, Adrián! Dedo índice. Vamos a tocar el paladar. Toquen su paladar. Esa rugosidad que es como esponjosa. No, 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 perdóname, Silvia, era bulímico, Daniel, si me siento que vas a tocar. Trágame un bote, trágame un bote, trágame un bote. Son fibras, Daniel, todo bien, todo bien, Daniel. Todo bien. Todo bien. Nostalgia. Recordamos algo, perdóname, Silvia. No, no, no te preocupes. Por eso estoy tan delgado ahora. Ok. Se lo olvidó. No me ha faltado comentar, Silvia. O sea, el dedo índice en el paladar. En el paladar. Toquen su paladar y esa textura, la gente que nos está viendo también, háganlo, es muy parecida al punto G, donde lo van a encontrar en la parte anterior de la vagina de su pareja, o bien de la propia mujer, a la entrada de la vagina a los 3 a 5 centímetros. Y van a hacer un movimiento como de, come on, baby, ven para acá. Y van a encontrar ese punto. Ya, ya, Melissa, ya, Melissa. A ver, ¿tú con qué dedos sugieres? Porque también sé que dominas este tema. O sea, ¿sabes aconsejar específicamente qué hacer a la mujer o al hombre, en este caso, si quiere estimular el punto G? Usar el pulgar, ¿qué tanto es más recomendable que los otros dedos o dos juntos? El puño, si anda cachonda, perdóname, pero sí pasa, pasa. A veces hay dilatación. No, yo recomiendo, si es solamente para explorar el punto G, pudiera ser nuestro dedo índice. Si vamos a buscar otro tipo de estimulación, recomiendo el dedo que llamamos corazón o medio, pero particularmente para este propósito vamos a buscar con el dedo índice. Entonces, introducimos, suponiendo que esta fuera la vagina, buscas de los 3 a los 5 centímetros, haces un movimiento como de ven para acá y buscas esa textura del paladar que decíamos, esa rugosidad esponjocito y haces el movimiento y encontraron el punto G. Y ahora sí, podríamos decir que puede venir el squirt. El chiste es no perderlo. Déjate ahí la mano. Estoy tratando de que... Les veo cara de muchas preguntas. Ya viene Bandido Concepción. ¿Te quedas con nosotros para el cuento para no dormir? Sí, por supuesto. Se nos acaba el tiempo, no alcanzamos ya para este Vox Populi que le hicimos. ¿La siguiente semana lo vemos? ¿Va? La siguiente semana vemos el Vox Populi que le hicimos a alta.